Bueno, ustedes saben que me interesan mucho los materiales, porque en Historia del Arte poco se habla de lo difícil, que es la física, la química, la materialidad de la obra. Y aquí el escultor trabajó un material muy difícil, que es el granito, que tiene una granulometría más cerrada que el mármol, que es más blando. Y fíjense en este escudo, que tiene imágenes de penitentes, que van en Semana Santa, salen a la calle, aquí revoluciona toda lo que es la zona del Levante, especialmente crevilliente, y el material estará trabajado en un granito que nosotros le llamamos Rosa del Salto, que ahora el escultor nos va a explicar cómo lo trabajó, porque es muy difícil detallar, porque ustedes saben que los egipcios también eran unos grandes maestros del granito, ¿no? Pero el granito tiene la limitación que siempre nos quedamos con la parte muy geométrica, porque no tiene la maleabilidad del mármol. Además de granito, el obelisco tiene un fundamento de metal y está revestido en cristal. Eso es lo original. Ustedes saben que el cristal, en la segunda mitad del siglo XX, a partir del estilo internacional de Mies van der Rohe, es un material que se empezó a utilizar mucho en los edificios, en los edificios corporativos de empresas. Por eso la rareza es verlo en un monumento como un obelisco.